Música Y comprobarás La vida no es un sueño No es Música 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 Y abrázame, olvida de sus caprichos, irte a dejar de mí. Pues si tus brazos me volvieran a perder, olvidaría que esta vez te lo voy. Pues si tus brazos me volvieran a perder, olvidaría que esta vez te lo voy. Pues si tus brazos me volvieran a perder, olvidaría que esta vez te lo voy. Pues si tus brazos me volvieran a perder, olvidaría que esta vez te lo voy. Pues si tus brazos me volvieran a perder, volvería a pensar en mí. Pues si tus brazos me volvieran a perder, olvidaría que esta vez te lo voy. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!